Rasta no es religión, rasta es tradición Por eso lo ponemos en esta canción, vos verás si hay emoción Rasta no es religión, rasta es tradición Por eso lo ponemos en esta canción, vos verás si hay emoción Vamos a meditar, todo legal Vamos a razonar, rasta más Che, bueno, estamos Vamos a meditar, vamos a razonar Música Rasta no es religión, rasta es tradición Por eso lo ponemos en esta canción, vos verás si hay emoción Rasta no es religión, rasta es tradición Por eso lo ponemos en esta canción, aclarando la confusión Música Como a meditar Na, na, na Na, na Na, na, na Na, na, na Música 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 Gracias por ver el video.